Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Niki Ramírez y en este vídeo vamos a explicar el plan de compensación de Wins Mobile. Wins Mobile dispone de tres líneas de negocio. La primera, nuevos clientes que adquieren un producto de Wins Mobile. La segunda, nuevos afiliados que activen el programa de afiliación. Y la tercera, nuevos clientes que adquieren un servicio de Wins Mobile, como pueden ser las tarifas de energía, de telefonía o criptomonedas. Vamos a empezar por el número uno, nuevos clientes que adquieren un producto de Wins Mobile. Esto quiere decir que yo soy miembro de Wins Mobile y por cada venta que yo realizo de forma directa recibiré un 25% del POVP de esa venta. ¿De acuerdo? Y luego voy a recibir un 14% de comisión en venta indirecta repartido en siete niveles. En las próximas diapositivas os explicaré cómo funciona este 14%. Pero aquí tenéis que tener claro que por cada venta que yo realizo de forma directa, yo consigo un 25% de la cantidad de esa venta, del POVP. Aquí se refleja ese 14% de forma indirecta. Vamos a poner un ejemplo. En el nivel cero me encuentro yo que recibo por cada venta directa un 25%, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo a otra persona en mi organización, en mi nivel uno, ¿de acuerdo? Si esa persona adquiere un producto, yo recibo un 4%, ¿vale? Y así sucesivamente hasta el séptimo nivel. Pero, como veis aquí, según el rango, solo podéis recibir el porcentaje hasta cierto nivel, ¿vale? Para esto hay que ir subiendo y hay que ir aumentando de rango, ¿de acuerdo? Aquí vemos un ejemplo de venta directa. Si yo vendo cinco móviles de 250 euros cada uno, yo recibo un 25% de cada terminado. Eso es 62,5 euros por cada terminal. Por cinco, 312 euros. Si lo hacemos con diez móviles, pasa exactamente lo mismo. Diez móviles a un precio de 569 euros, un 25% resulta 137 euros por terminal. Por diez móviles, 1.375 euros. Sistema de afiliados. Estamos en la línea de negocio número 2, ¿de acuerdo? Cuando entramos a personas en el negocio y en nuestras organizaciones. Aquí tenemos que tener en cuenta el porcentaje que nos corresponde a nuestro rango, ¿de acuerdo? Vamos a explicar esto con un ejemplo. Yo soy dealer, ¿de acuerdo? Me corresponde un 10%. Yo voy a meter a un amigo que quiere iniciar el negocio y voy a recibir un 10% del coste del paquete de afiliados que compre esa persona. Es decir, si esa persona entra con un paquete de afiliados de 250 euros, ¿de acuerdo? Yo voy a recibir el 10% de esos 250 euros, ¿de acuerdo? Pero si mi sponsor está en el rango de director, ¿de acuerdo? Mi sponsor, sin hacer nada, va a recibir el 25% de ese pack de afiliados, ¿sí? Voy a repetirlo. Si yo soy dealer, yo recibo un 10%, ¿de acuerdo? Y voy a meter a una persona a mi equipo. Esa persona va a comprar un kit de afiliado, por ejemplo, de 250 euros, ¿de acuerdo? Yo me voy a llevar el 10% de esos 250 euros. Pero mi sponsor, que está en el rango de director, ¿de acuerdo? Sin hacer nada, se va a llevar el 25%, ¿de acuerdo? De esa compra. Aquí tenemos el bono diferencial, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo rápido. Yo me encuentro aquí, en usted, ¿de acuerdo? Yo tengo a dos personas en mi organización por debajo, que son las de color verde. Y estas dos personas de color verde tienen a otras personas en su organización, ¿de acuerdo? El bono diferencial lo que es, es lo siguiente. Si estas personas se encuentran en dealer, que sería un 10%, ¿de acuerdo? Se llevarían el 10% de la compra de otros paquetes. Y esta persona se encuentra en director, que resulta que es un 25%, Yo me llevaría el bono diferencial entre el 10% y el 25%. Estaría ganando el 15% de bono diferencial, ¿de acuerdo? En la compra de paquetes de gente que va a entrar en la organización, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el bono de igualación, también en la línea de negocio número 2, sistema de afiliados, ¿de acuerdo? Esto lo que es el bono de igualación es que cuando una persona de mi organización de distinto nivel, da igual, Alcanza mi rango, es decir, si la persona del nivel 3 alcanza el nivel de director, que es el mismo que yo tengo, ¿de acuerdo? Yo recibo el 20% de comisión que reciba este, ¿de acuerdo? El 20% de la comisión que este reciba. Si este recibe un 20%, ¿de acuerdo? Pues yo ganaré el 20% de este 20%, ¿de acuerdo? Bono de rapidez, ¿de acuerdo? Si alcanzas Team Dealer en menos de 45 días, obtienes 60 puntos de volumen, 500 euros en bonos de comisión y un margen de dealer de 300 euros. Alcanzarías un total de 800 euros. Si alcanzas el rango de director, serían 1500 puntos, 1000 euros y 750 euros de margen de deal. Un total de 1750 euros. Si alcanzas Team Director, serían 3000 puntos, 2000 euros de bono económico y 1500 de margen de dealer. Alcanzarías 3050 euros, ¿vale? Aquí no se van sumando los rangos, sino el rango que alcances será la cantidad que te lleve, ¿de acuerdo? Si alcanzas Director, no te llevarás 800 más 1750 euros, te llevarás solo 1750 euros, ¿vale? Pasamos a la línea de negocio número 3, por los servicios contratados, ¿de acuerdo? Aquí intercreen los servicios contratados por telefonía, las tarifas, la energía y las criptomonedas, ¿de acuerdo? Aquí pasaría exactamente lo mismo que antes en el 14%. Si una persona de mi organización del nivel 1 o de los respectivos 7 niveles compra un paquete de servicios, ¿de acuerdo? Yo estaría ganando un 4%, ¿de acuerdo? De mi nivel 1, de mi nivel 2, ganaría un 1%, de mi nivel 3, un 1%... Y aquí pasa lo mismo que antes. En dealer, en el rango de dealer y team dealer, solo podría cobrar de mis 3 primeros niveles, ¿vale? Director y team director de mis 4 niveles. Y así, sucesivamente. Para ello, hemos de intentar subir de rango lo más rápido posible para poder cobrar de los 7 niveles, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los porcentajes que iríamos cobrando por cada nivel y según el rango en el que estuviéramos. Aquí tenéis un ejemplo del 100% de éxito, ¿de acuerdo? Si tenemos un afiliado, recibimos el 4% de comisión, esto por los servicios contratados, ¿de acuerdo? Tendríamos 10 líneas contratadas a 6 puntos de volumen cada una, 29,9 euros. Sería un total de 12 euros al mes. 10 afiliados, 1% de comisión. Si tuviéramos 100 líneas de servicio activo, serían 6 puntos de volumen por cada línea, 29,9 euros de cada línea. Y significaría 29 euros mensuales. El 100 afiliados, comisión del 1%, todos con línea de servicio de teléfono a 6 puntos de volumen. El precio por línea es 29 euros y sería un total de 300 euros mensuales. Y si tuviéramos 1.000 afiliados al 1%, todos tuvieran línea de servicio telefónico a 6 puntos de volumen, sería 29,9 euros por línea y sería un total de 3.000 euros, ¿de acuerdo? Esto en el rango de director y finalmente 10.000 afiliados al 5%, 100.000 líneas de teléfono a 6 puntos de volumen. El precio por línea son 29,90 y sería un total de 150.000 euros de beneficio. Aquí tenéis un ejemplo, si estuviéramos en el 50% de éxito, es decir, si la mitad de gente que tuviéramos en la organización tuviera un servicio de telefonía. ¿Cómo hacer de Wins un negocio rentable? Siendo afiliado, tienda online, corner shop o Wins Store, que es la tienda física. Tenemos los diferentes paquetes para acceder a Wins Mobile, aquí tenéis el Startup y el Startup Pro. Como veis, tenéis el precio de cada paquete, los puntos de volumen, que significa comprar cada paquete y lo que lleva cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Como veis, el Startup Pro lleva un teléfono Wins 3, una licencia de afiliado y la tienda online para poder vender nuestros productos o servicios. Y el Startup Pro nos cuesta 549 euros, dispone de un teléfono Wins 6, una licencia de afiliado Wins y la tienda online y significa 50 puntos de volumen. Aquí tenéis el Combo, tenéis el Combo Pro, tenemos los paquetes Funder, aquí tenéis el Mini Funder, el Golden Funder y el Diamond Funder. Y voy a centrarme en este específicamente. ¿Por qué? Porque es el perfecto, es el paquete ideal que todo el mundo debe comprar para iniciarse en Wins Mobile. Y os voy a decir por qué, porque es el que tiene mayores ventajas de todos. Sí que es el más caro, pero es el que dispone de más ventajas. ¿Por qué? Dispone de dos teléfonos Wins 3, dos teléfonos Wins 6, dos portátiles Wins 1-4, una licencia de afiliado Wins, una tienda online, cuesta 2000 euros, esto hace que te den 200 puntos de volumen y aquí viene la diferencia con los demás paquetes. De regalo, ¿qué tienes aquí? El Funder Pool. El Funder Pool es el club privado de Wins Mobile. ¿Qué significa esto? Que toda la gente que esté en el Funder Pool va a recibir ganancias del 10% de los beneficios de la empresa. Es decir, la empresa, el 10% de los beneficios a final de año los va a repartir entre todos los miembros de la Funder Pool. Esto es, sinceramente, una gran ventaja. Y luego vas a disponer de 10.000 Bitwins con un valor de 0,20 céntimos con una garantía para siempre. Como veis aquí, la Funder Pool, los beneficios, es el 10% del beneficio a nivel mundial. Actualmente tenemos 4.000 Golden Funder y 1.000 Diamond Funder. La Wind Store Corner Shop. Como veis aquí tenéis la Wind Store Base, que dispone de tres teléfonos, más la pantalla LCD, las alarmas individuales autoenrollables, con el precio de 1.990 euros y 150 puntos de volumen. La Corner Light, donde dispones de tres teléfonos, dos ordenadores y 30 accesorios. Incluye la pantalla LCD, las alarmas y un mueble lacado para posicionamiento lateral, con display luminoso y red azul. Cuesta 3.990 euros y te dan 300 puntos de volumen por su compra. La Corner Full, dispone de seis teléfonos, cuatro ordenadores y 60 accesorios. Dispone de lo mismo del anterior, pero con más aparatos. Cuesta 5.990 euros y te dan 450 puntos. Y la franquicia, como veis, es la franquicia física, la tienda física. Como veis tiene un diseño espectacular, muy elegante y sobre todo muy vistoso de cara a la gente. Aquí tenéis más imágenes de lo que es la tienda física. Como veis es súper bonita. Cuesta 19.990 euros, te dan 1.500 puntos. Y aquí tenéis todo lo que incluye esta magnífica franquicia, tienda física de Windmobile. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Estamos en el mejor momento y en el sitio correcto. Bienvenidos a Windmobile.